ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está observando un importante aumento del número de personas que huyen de la violencia y la persecución en el norte de Centroamérica. Por lo menos, así lo manifestó recientemente en Ginebra, Suiza, la portavoz de esta agencia de Naciones Unidas, Aykaterina y Katidi. A finales del 2017, en todo el mundo se habían registrado más de 294 mil personas solicitantes de asilo y refugiadas procedentes del norte de Centroamérica, un 58% más que en el año anterior y seis veces más que a finales del 2011. Las solicitudes para obtener la condición de refugiado de personas de esta región del continente americano también se están incrementando en el resto del mundo. Entre el 2011 y el 2017 se presentaron 350 mil solicitudes de personas del triángulo norte centroamericano en todo el mundo y que solo en 2017 rondaron cerca de las 130 mil 500 solicitudes. La gran mayoría de quienes huyen buscan protección en Belice, México y en Estados Unidos y de manera creciente en Costa Rica y Panamá. Muchas son personas vulnerables como mujeres o niños no acompañados o separados de sus familias y que enfrentan violencia de género, aunado a las agresiones contra las personas de la comunidad de la diversidad sexual. ACNUR hace un llamado a la comunidad internacional para que brinde protección y ayude a los países del norte de Centroamérica a abordar a su vez las causas primarias del desplazamiento forzado.